Claro, nosotros nos hemos alineado con lo que... ¿Ves que en la Cámara de Comercio? Una parte sí, y también hacia la derecha. Eso es el único. Pero ya como ha venido la municipalidad, estamos entrando a un buen acuerdo. ¿Y se termina el problema? Sí, se termina. Pero el gasto debe ser fuerte. Error, quizás no consultar. Muy bien, pero bueno, dígame, ¿y cuándo termina la hora? ¿Para cuándo está programada la culminación? La culminación está para el mes de noviembre. Noviembre. La primera semana del sienso. ¿Dos pisos? ¿Tres? Solamente dos. Dos pisos, nada más. ¿Qué cantidad de tiendas va a haber? ¿Cómo? ¿Qué cantidad de tiendas van a tener? ¿Qué cantidad de puestos va a haber? De puestos, 39 puestos. ¿Primero y segundo piso, 39? Sí. ¿Son 39 los socios? Sí, sí. Muy bien. Sí. Gracias. Muy bien, entonces hemos escuchado ahí donde las propietarias han dicho que se han alineado hacia la vereda y han cometido este error. Bueno, solucionado el problema. Gracias. 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 Gracias.